Te lo advertí, si les vendes el paraíso, los clientes esperan querubines para cada tarea. Nada de trabajo serviles en el reino de Dios. Conozco a un tipo Georgia que nos arrendará a tantos presidiarios negros como puedas cargar. Podrías decir que son almas sencillas que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase, lo que tranquilice tu conciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué calor! ¿Qué está pasando? ¡Arderás en nombre del profeta! ¡Morremos muy menor! ¡Tu carne es posible! ¡Un vigorizador! ¡Un beso del diablo! Bueno, solo se vive una vez. ¡Ya! ¡Eso no era una muestra! ¡Eso no era una muestra! ¡Gracias! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¿Un aperitivo? ¡Suscríbete! 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 Sus fuerzas se pueden. El profeta previó que este día llega ayer. ¡Aaah! 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 La solución no es la violencia Por mucho que apoye su causa y a los suyos No debe derramarse sangre ¿Qué esperas que hagan los pobres negros? Dale como lo tratan Tenía que ocurrir algo así La violencia no es algo Es él El que están buscando Vete, andan detrás de ti Policía, necesitamos vuestra ayuda Están aquí Shhh, habla más bajo Muy bien, va adelante ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!